Y hoy por primera vez voy a estar acompañado al mismo tiempo por mis dos compañeros de deportes. Con Mati Caruso, por supuesto, con Matu que siempre está con nosotros en esa edición, y también en Chile con Beto Troncoso. Exactamente, Fer, porque hoy han comenzado los Jueves de Araucanía, o por lo menos el primer día de competencia, y allí está nuestro compañero en la región de Los Lagos, en este caso en cancha de volei, porque acaba de terminar el partido de Río Negro. Beto, querido, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás por allá? Hola, Beto. Mati, ¿cómo estás? Un saludo para vos, un saludo para Fer, para todos los equipos allí en los estudios del canal. Bueno, ¿cómo fue este primer día de competencia? Contanos ya, después de haber pasado ese viaje por la aduana, bastante complicado para esta delegación de Río Negro. Horas y horas esperando. Claro, exactamente, bastante complejo todo, me imagino que hoy un poquito más distendido, y ya con la posibilidad de poder ver a los chicos en cancha. Con muy buenas noticias, Mati, muy buenas noticias desde lo deportivo, no así desde lo climático, porque nos recibió un día martes frío en la ciudad de Puerto Montt, y que por aproximadamente las 14, 15 horas empezó a llover, y cada vez más fuerte, cuando nos dirigíamos a la cancha de volei, ya llovía cada vez más. Ahora no sabemos cómo se encuentra el clima afuera, pero te puedo decir que nos encontramos en una inmensa escuela de acá de la ciudad de Puerto Montt, en el colegio San Francisco Javier, que tiene instalaciones de todo tipo, obviamente cuando hablamos de deportes, y en este caso jugó la delegación de Río Negro, tanto en volei femenino como masculino, Mati, en su segundo turno, consiguiendo victorias nuevamente, como así lo hicieron por la mañana, en ambas ramas. Muy bien, Beto. ¿Cómo fue el resultado final entonces para Río Negro? Que hoy, y ya como siempre, como es habitual, el volei de Río Negro termina siendo siempre uno de los grandes protagonistas que tienen los juegos, tanto en la rama masculina como en la rama femenina, pero recién contra quién estaba jugando Río Negro. Cuando hablamos del masculino, Mati, jugaba contra Araucanía, fue victoria 25-19 en el último punto, en el último set, con victoria 3-1 para el conjunto río negrino, sí fue 3-0 en el femenino, con un tercer punto que fue un partidazo, un tercer set increíble, con un mano a mano frente a Neuquén, en lo que fue, Neuquén fue liderando el partido hasta el punto 19, sacándole 4 o 5 diferencias por momento a Río Negro, y del 19 al adelante fue muy parejo, 26-24 fue la victoria para Río Negro, en un tercer punto muy reñido, y que bueno, afortunadamente Río Negro se lo pudo quedar, como lo hizo por la mañana, sí, frente a uno de los combinados chilenos, y la misma suerte corrió para el Río Negro masculino, también enfrentándose a uno de los locales, en este caso, para quedarse con el primer partido. Bueno, Beto, hablabas de victorias contra los locales, hoy estuviste en el fútbol también, y fue victoria para los chicos, mañana recién van a estar arrancando las chicas que hoy tenían libre, pero hoy los chicos terminaron superando los locales, justamente a los lagos por 1 a 0. En el estadio de Chinquiwe, así es, Mati, como vos le decís, un estadio espectacular, muy grande, y con una gran capacidad de espectadores que tiene aquí la ciudad de Puerto Montt, con un Río Negro que llegó ayer a la una de la madrugada, de hoy podríamos decir, aquí a Chile, que se instaló tarde, que comieron aproximadamente entre la una a treinta y las dos, entonces, bueno, toda la delegación estaba muy cansada, y eso es lo que marcaban los chicos, Mati, con respecto a lo que es este sacrificio haber logrado estos tres puntos que son importantísimos para arrancar con el pie derecho un torneo que es muy importante. Partido parejo, Beto, por lo que pudimos ver, con varias llegadas para los dos equipos, y por suerte se termina llevando Río Negro. Una cancha sintética, la cual cuando vos jugás en un estadio así, el hecho de ya conocer las dimensiones y también conocer cómo pica la pelota, te favorece mucho, ni hablar cuando llueve, y la lluvia inició cuando se estaba desarrollando el fútbol, entonces los chicos de Río Negro marcaban también eso, las dificultades que se presentan a la hora de competir de visitante en una cancha sintética, y más cuando hay lluvia. Ahora, Beto, algo que tenemos que destacar siempre de Chile, cuando hemos estado también en la parte sur, ahora en este caso en la región de Los Lagos, los escenarios son impecables, la verdad se ven muy lindos lugares donde los chicos pueden llegar a tener la actividad en todas las disciplinas. Bueno, como te digo, el volei hoy a la mañana compitió en una escuela primaria, podríamos decir, una cancha mucho más chica, pero que también contaba con tribuna y todo para los espectadores, y acá en el colegio donde nos encontramos ahora, donde te estamos hablando, junto con Taña ahí en cámara, estamos hablando de un colegio que prepara deportistas ya con una proyección olímpica, porque así lo reflejan diferentes banners que tienen colgados dentro del colegio, entonces, como te marcaba, dos canchas de volei espectaculares como las que tengo atrás mío, hablamos de una cancha de fútbol 11, y entre cuatro y cinco canchas de fútbol 7 y 9, hablamos de tres canchas de básquet al aire libre y otras en el interior, estamos hablando de un lugar que tiene pista de atletismo, así que como decís vos, Mati, y ni hablar del estadio Chinquihue en el que compitió Río Negro en el día de hoy, que le ganó 1 a 0 a la región de Los Lagos, que era espectacular también, y como te digo, una gran cantidad de espectadores que se pueden decir presentes allí, y en el cual obviamente se puede utilizar para deporte profesional también, porque, dicho sea de paso, Mati, después de que terminó el partido Río Negro, se jugó la final del ascenso chileno acá, y después la gente salió a festejar aquí en Puerto Montt. Bueno, vos estuviste allí en la cancha, Beto, con nuestros chicos, con nuestros protagonistas, además de con la abuela Stuti, que además ha defendido el arco de Río Negro en alguna competencia en los Juegos de Playa, por ejemplo, y fue campeón en el fútbol de playa también. Si te parece, escuchamos la palabra de los protagonistas y ya nos despedimos. Perfecto. Estoy contento porque ya tenemos todos nuestros deportistas alojados, en el país de Chile no es fácil, la verdad que, bueno, cruzar la aduana con toda la Patagonia argentina no es sencillo, son trámites administrativos que hay que hacer, así que, bueno, se llegó un poquito tarde ayer. De todas maneras, ya tenemos todos nuestros deportistas al pie de cañón para la competencia y eso es lo más importante, han podido descansar, han podido alimentarse y ahora, bueno, ahora arranca lo lindo que es la competencia deportiva, estamos justo en el fútbol, ya arrancó el voley y, bueno, se viene el básquet también que va a arrancar en Nancud y Castro, así que, bueno, contentos y ojalá Rionegro pueda hacer un buen papel, no solo en la cancha sino que también afuera porque la delegación de Rionegro siempre ha sido un ejemplo, estos juegos se crearon con ese espíritu de compartir, de tener un buen vínculo con nuestros vecinos chilenos y, indudablemente, este tipo de eventos fortalecen todos estos aspectos que estamos marcando y, bueno, obviamente después en la cancha queremos ganar, eso es otro de los objetivos, ya empieza a agarrar esa ansiedad de ver los resultados y demás, pero, como te decía recién, lo más importante es mantener, dejar a la delegación de Rionegro lo mejor parada posible. los técnicos ya no había advertido que crean un equipo fuerte aguerrido atrás, que nada, que hagamos grandes los espacios y que metamos, que se llegara metiendo y, bueno, y eso hicimos. Hubieron oportunidad para los dos lados, afortunadamente Rionegro se pudo aprovechar de una de las que tuvo y estos tres puntos son valiosos para arrancar con el pie derecho. Sí, no, recontravalioso porque, bueno, el partido muy cerrado parecía un empate pero, bueno, nos armamos bien atrás, sacamos todo y, bueno, nos llegamos a los tres puntos. Bueno, contame para qué está Rionegro en esta competencia. Y no, primero para llegar a la final y, bueno, y para salir campeón, para pelear, para ser competitivo más que nada. Es lo que nos habíamos planteado, hablamos en el hotel, hablamos en el vestuario, era salir a ganar, era un partido que estaban todos expectantes porque eran los locales y nos sirven los tres puntos y más para arrancar con el pie derecho. Bueno, ¿para qué está Rionegro en la disciplina de fútbol en este caso? Armamos un hermoso grupo como te dije y, nada, estábamos para dar competencia y llegar al sábado. Bueno, gran primer jornada para la provincia de Rionegro, Beto, con medallas, además, también en la natación, medallas importantes. Tenemos dos chicas que, la verdad, dan que hablar, ¿no? Como Aiza Región y la roquense y la barriachense Ana Jusman. Así que, un primer día, me imagino, Beto, para vos, más que redondito, ¿no?, con Rionegro. Sí, completamente, Mati, completamente. Mañana seguramente vamos a estar conociendo cómo es la realidad de los chicos también de otras de las disciplinas, como lo será el ciclismo también, que compite mañana. Queremos ver si podemos también ir a la natación, que hoy no pudimos ir. Pero, bueno, atentos a todo lo que ocurra con Rionegro y, obviamente, con el mayor de los deseos, como marcaban los chicos, de que Rionegro deje un buen papel representando nuestra provincia. Beto, querido, muchas gracias y será hasta mañana. Mati, un abrazo grande hasta mañana. Invitamos a toda la gente al noticiero de la edición de las 7 porque mañana vamos a comentar todo lo que ocurre con el voley. Así pasaba Beto Troncoso, nuestro periodista, junto con Tania Trigo, la camarógrafa desde suelo chileno, allí en la región de los lagos, con el primer día de competencia en los Juegos de la Locaría.